Tenemos aquí a nuestro querido Víctor X. Víctor, gracias por conectarte. ¿Cómo estás? Buenos días. Querido Sergio, querido amigo, ¿cómo están ustedes? Bueno, bien. Gracias a Dios. Definitivamente vamos a hablar de una vez, contarles a la gente lo que está pasando. ¿Qué sigue ahora para los hermanos Menéndez luego de que el fiscal recomendara una nueva sentencia? Sí, el fiscal George Gascón ayer hizo su raga prensa recomendando esta nueva sentencia. Hoy va a introducir, hoy viernes va a introducir el documento ante el juzgado y espera una respuesta lo más pronto posible. Ellos tienen una audiencia pautada para el 26 de noviembre, pero se cree que antes del 26 de noviembre el juez va a evaluar la recomendación del fiscal. George Gascón está en manos del juez decir si las pruebas que Gascón y su equipo están presentando son válidas para reevaluar y sentenciarlos de nuevo, eliminar, cancelar la sentencia anterior para que ellos puedan salir en libertad condicional. El abogado de los hermanos que habló después, estaba en otro sitio, en otra oficina, pero habló inmediatamente después del fiscal, dice que esperan que ellos salgan en libertad para antes del 27 de noviembre, o sea, antes del 26 de noviembre. Si todos... O sea, sería en todo caso, Víctor, reducirles la sentencia, porque la sentencia que tienen es, por supuesto, cadena perpetua sin libertad condicional. Exactamente. Sí, pero como ellos cometieron ese asesinato horrible a sus padres, ese parricidio, como lo cometieron, y tenían los dos menos de 26 años, entonces pueden recibir una sentencia distinta que les permita salir en libertad condicional este año. Él dice que ya tienen 35 años, que ya cumplieron su deuda con la sociedad, y que además ellos se han concentrado, a pesar de que no tenían absolutamente ninguna posibilidad de que todo esto sucediera, desde hace muchos años ellos se concentraron en tratar de mejorar, de mejorar las prisiones, tienen unos sistemas para hacer que los patios de las prisiones sean más verdes, tanto Eric como Lyle, y que una de las cosas que decía ayer el fiscal George Gascon es que, bueno, en vez de sumarse a pandillas dentro de la cárcel, o ya que estaban allí y sabían que no iban a salir, esta actitud de tratar de regenerarse es lo que hace que él actúe en su nombre o trate de... Ahora, me llamó la atención el hecho de que sea el fiscal el que pida esto y no de pronto la defensa de estos hermanos. La defensa lo ha pedido varias veces, el habeas corpus, y antes había sido negado, no había sido... no había logrado que un fiscal como George Gascon aceptara la petición de la defensa. Tienen años en esto, tienen años tratando de hacerlo, y George Gascon dio unos números... ayer dio una cifra interesante acerca de que ese mismo... esto que van a hacer, esa misma evaluación de la sentencia, lo han hecho con... ha tratado de hacer con 300 reclusos, han logrado que 28 salgan en libertad y solamente 4 han recibido. Él dice, si esos fueran los números de todo el país, seríamos el país más seguro del mundo. Generalmente, las personas que van a la cárcel, entre el 40 y el 50% reinciden en su delito, cuando salen de pagar su condena. Entonces, él dice que basado en esos números, basado en todo el trabajo que han hecho los hermanos Menéndez, y sin desveritar, o sea, sin minimizar el terrible asesinato que cometieron, bueno, que podemos... o sea, que según las evaluaciones de su equipo, o de parte de ese equipo de la fiscalía, ellos consideran que se merecen una segunda oportunidad. Sin duda alguna, Víctor, o sea, me acabas de decir que, bueno, que la defensa intentó varias veces, en varias oportunidades, una vez corpus, no se les dio, ahora es cuando se viene todo esto. Sin duda alguna, la serie de Netflix y el documental influyó en esta decisión, que pudiera tomarse y que todo parece indicar que va a ser así. Sí, todo parece indicar que va a ser así, aunque ahí hay cierta... Bueno, ahí están todos los familiares de los Menéndez, o el 99% de los familiares. Falta un tío que nadie menciona, pero que la semana pasada se llama Milton, es hermano de Kitty Menéndez, la mamá de estos muchachos. La hermana, que se llama Joan, estaba allí, una señora que ya está cerca de los 90 años. Y es la que aparece en el documental, ¿no? ¿Cómo? Que es la que aparece en el documental. Sí, es la que aparece en el documental. Este hermano dice que no, que ellos lo hicieron por codicia y tienen que quedar en la cárcel, pero la mayoría de la familia está unida tratando de que salgan desde hace muchos años. Bueno, decías que la serie y el documental habían tenido que ver muchísimo. Fíjate que cuando nosotros lo comentamos acá, cuando nos conectamos con la serie Monstruos, que está en Netflix, que es una ficción basada en hechos reales, Eric decía que a él no le había gustado la serie, que como es una ficción, había elementos allí que ellos no aprobaban y el productor de la serie, Ryan Murphy, no, 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 los menéndez lo que tienen que hacer es enviarme flores y todas las semanas, porque gracias a Monstruos y gracias a nuestro equipo, de nuevo el caso que es de 1989, este asesinato, está sobre el tapete, así que lo que tienen es que estar agradecidos conmigo, nada de estarme criticando. Eso es con respecto a la serie. Que el trabajo de todos los actores allí y de Ryan Murphy es impecable. Si no la han visto, por favor, véanla. Y si les faltó algo que ver, vieron algún capítulo por la mitad, vayan a conectarse con esos nueve capítulos de Monstruos. Luego de eso se estrenó el 5 de octubre de Menéndez Brothers, que es el documental que también está en Netflix, que tiene la voz de ellos dos y tiene la participación de, bueno, sus familiares, abogados, gente que relacionaba con el juicio, con el caso. Y la fiscal que llevó el caso en su momento, que todavía considera que estas dos personas, pues, mataron a sus padres por codicia. Claro, lo que pasa es que la sociedad está totalmente dividida. El mismo fiscal George Gascon dijo, en mi equipo, hay personas que consideran que lo hicieron por codicia, que estuvieron premeditándolo por años y que asesinaron a la madre para aprovechar la fortuna. Ok, eso es cierto, pero también no se había aceptado la carta que le enviaron a su primo, que Eric le envió a su primo Andy Cohen dos meses antes de los asesinatos, diciéndole, sigue sucediendo, papá volvió a entrar en la habitación, pasa lo mismo, etc. Y tampoco existía el testimonio de Roy Rosselló, el ex menudo, que en el documental de Peacock, que también comentábamos nosotros y que fue estrenado este año, explica que Edgardo Díaz firmó un contrato de 30 millones de dólares con RCA, con José Menéndez, y le llevó a Roy Rosselló a la casa de José Menéndez, allá en New Jersey, y allí José Menéndez abusó sexualmente de él. Entonces, ese testimonio, que tampoco existía en los juicios anteriores, salió fue este año, y gracias a un documental de Peacock. O sea, estos documentales, estas series, lograron toda esta... Bueno, que millones de personas se conectaran con el caso y que miles de esas personas le solicitaran al fiscal, a través de llamadas, de correos electrónicos, que revisara el caso de los hermanos Menéndez. Sí. Bueno, ahí está. Por supuesto, no se justifica bajo ningún concepto, Víctor, la muerte de estas dos personas. Pero bueno, lo que intentan, por ejemplo, hacer ver en esta serie y lo que intentan hacer ver también en el documental, es que, bueno, que estos dos hermanos habían sido abusados por parte de su padre y que su madre, pues, lo sabía todo y lo ignoró. Es un poco el contexto de todo esto para que terminamos de lo que estamos hablando. Te pregunto... Es un tema difícil. Disculpa que te interrumpa. Un tema bien complicado, bien difícil, bien polémico. Divide definitivamente la sociedad, aunque la mayoría está con los hermanos Menéndez diciendo, bueno, 35 años, ya pagaron su condena. Hay muchísimos presos que han asesinado y han pagado menos años. Y además, con esa actitud que tienen ellos de tratar de regenerarse. Y por eso el fiscal George Gascon dice que ellos merecen esta segunda oportunidad. Ahora vamos a ver qué responde el juez esta semana. Sí. Bueno, vamos a ver exactamente qué esperar. Hay que esperar con respecto a esto, pero como decíamos, bueno, es factible, muy factible que esto logra darse. Pero al final la última palabra no la tenemos nosotros. Así que ya veremos. ¿Qué nueva información nos tienes acerca de Poffer, Dario, Diri o por qué? Es que mucho que hablan y hablan y hablan y hablan acerca de este tema. O sea, ayer me impactó porque yo me conecté con las declaraciones del fiscal y la gente, del fiscal del caso Menéndez. Sí. Me conecté en una transmisión de mío que agarró TMC, estaba en eso, me conecté. Y en ese momento la gente escribía y lo que decía la gente era, liberan a Diri, liberan a Diri y yo, es esto. O sea, es increíble. O sea, ahora la gente está a favor de Diri. O sea, no, eso es. Eso es. Vamos a ver. Eso es. Ustedes la gente chanceando ahí. Chanceando. Fíjate, Diri tiene muchas cosas en su contra. Esta semana fueron introducidas siete nuevas demandas de una niña, entre otras, una de una niña de 13 años, la que más llama la atención, que dice que él la invitó a un after party de los MTV Video Music Awards del año 2000, que hemos hablado muchísimas veces aquí en tu espacio acerca de ese evento porque yo estuve en ese red carpet, que fue la primera vez que fui a Jailo, la primera vez que vi a Shakira trabajando con su equipo americano, Abri Lavin, estuvo allí también, estuvo post daddy en el red carpet y en el after party, que era producido por post daddy, él abusó sexualmente de esta chica de 13 años, la drogó, etc. Esta semana, siete nuevas demandas, la semana pasada seis demandas, aparte de las otras que tienen, ¿no?, las de Cassie, las de las trabajadoras sexuales y el abogado de Texas, Tony Posby, ha dicho que tiene 120 demandas y de esas 120 solamente introdució 13. Recuerden que Puff Daddy, Sean Combs o Sean Puffy Combs o Diri tiene una audiencia el 5 de mayo y desde aquí al 5 de mayo van a, vamos a enterarnos de muchos detalles, pero hay un nombre, bueno, varios nombres que han aparecido ligados a Puff Daddy en los últimos días, pero en este evento de los MTV del año 2000 estaba Aston Kutcher y hay unas declaraciones que estuvimos conectándonos con ellas esta semana de jóvenes que dicen que dos estrellas del A-List, o sea, dos estrellas de Hollywood, participaron en eventos, en el abuso sexual que le están cometiendo con ella o con ellos y ya están comenzando a aparecer los nombres, aunque no en el juicio, en el juicio, en las demandas no nombran Aston Kutcher, pero sabemos que Aston Kutcher va a ser mencionado, sabemos que Jaycee va a ser mencionado, porque Aston Kutcher estuvo en muchas White Parties y probablemente muchos Free Cups o Free Cups, que eran los After Parties, estos sexuales que organizaba Puff Daddy, tanto en Miami como en Nueva York, como acá en Los Ángeles de su mansión de Beverly Hills, o de Bel Air o de Holmsby, que es exactamente ahí donde está. Eso con respecto a Didi, vamos a tener más información acerca de ese caso todas las semanas, porque todas las semanas Tony Poffi va a seguir mostrando más clientes que están contactando a las estrellas para decirle que está aquí en el caso, avísame si seguimos adelante o si llegamos a un acuerdo. Eso es lo que están tratando de hacer con las personas que fueron abusadas en esos eventos. Claro, claro. Ayer hubo un revuelo, o antes de ayer, hubo un revuelo que se reflejó ayer en las redes sociales porque todos conocimos a la marca de ropa Abercrombie & Fitch. Todos sabemos que era una supermarca que estaba en grandes centros comerciales y los que tuvimos la oportunidad de viajar a Nueva York. Sabemos que había una tienda de la quinta avenida que se la pasaba, bueno, con colas gigantes y que tenía modelos sin camisa, tanto masculinos como femeninos. Hubo un perfume intenso e indistinto. Intensísimo, que uno apenas pasaba por el centro comercial y sabía que venía a la tienda Abercrombie y por el olor que salía de ese lugar. Exacto. Entonces, Mike Jeffries, que era el CEO de esas tiendas, en los 90 logró diseñar un concepto que fue de marketing exclusivo, pero que al mismo tiempo él mismo confesaba, no, 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 o sea, esta ropa no es para todo el mundo. Si no te parece a lo que están aquí, esta ropa no es para ti. Y tenía razón, porque yo recuerdo haber ido en algún momento hace algunos años a Abercrombie a buscar ropa para mí y yo decía, no me sirve nada, todo esto es para gente así, demasiado flaca. Exactamente. Es demasiado flaca y demasiado blanca. Entonces, Mike Jeffries, que desarrolló ese concepto de Abercrombie & Fitch, que es una marca que existía, una tienda que existía en 1800, pero la Lex Wexler, quien es el dueño de Victoria's Secret y de una compañía que se llama Limited, que también es la propietaria de Abercrombie y que, ojo, escuchen bien, fue socio de Jeffrey Epstein, fue quien contrató a Mike Jeffries para que él fuera el CEO de esta compañía llamada Abercrombie & Fitch. Luego eso fue un súper éxito, Abercrombie & Fitch fue una de las marcas más exclusivas de Estados Unidos. La gente hacía cola para entrar a las tiendas, los modelos, todos querían trabajar allí, todos los jóvenes americanos querían formar parte del equipo de modelos que trabajaban en las tiendas, pero cuidado, porque si eras musulmán no podías, si eras negro podías por un tiempo y luego te despedías porque no eras demasiado cool o no eras lo que Mike Jeffries quería y eso hizo que después del 2000 comenzaran a demandarlo y comenzaran a acusarlo de racismo, comenzaran a acusarlo, esa tienda en algún momento, esa marca estuvo valorada por más de mil millones de dólares y porque él la sacó a bolsa, a Mike Jeffries. No puedo que te interrumpa aquí un segundito, un inciso, porque sé que incluso hay documentales sobre el caso de Abercrombie. Hay varios, pero el más importante está en Netflix, no se lo pierda, se llama White Hot. White Hot. Y allí, y ese documental está en Netflix desde el 2022. Exacto, tiene varios años ya. Tiene varios años ya, está producido como desde el 2019, el 2020, y allí hablan muchísimos de los empleados que fueron quienes demandaron, hablan los empleados que hacían de Casa Talento, y al final del documental, bueno, el fotógrafo, que era un tipo que tenía un, o sea, era un fotógrafo con una visión de verdad espectacular, pero era otro abusador sexual, serial, y ahí lo denuncian, pero no había denuncias formales en ese momento contra, o sea, había denuncias contra Mike Jeffries, pero no como en este instante, que tiene 16 cargos federales por tráfico sexual y por utilizar Abercrombie & Fitch como una pantalla para, sí, traficar con los jóvenes modelos, hacer fiestas donde los obligaban a tener sexo con los invitados, tanto en Nueva York como en París, o sea, en muchas ciudades de Europa y de Estados Unidos, y ahora Mike Jeffries, bueno, esta semana está, logró salir bajo fianza, pagó 10 millones de dólares, y sus compañeros Matthew Smith y James Jacobson pagaron 500 mil dólares, pero van a ir a juicio y no le veo un futuro muy, no le veo un futuro en libertad a Mike Jeffries y no creo que... Bueno, porque tengo entendido que incluso le solicitaron la cadena perpetua porque, bueno, perdón, 20 años de cárcel, perdón, 20 años de cárcel, pero ya este señor tiene 80 años, ¿no? Tiene 80 años, sí, sí, lo más probable es que, pero bueno, vamos a ver qué ocurre en ese juicio, tiene 80 años con el otro Matthew Smith que tiene 61 y con James Jacobson, vamos a ver cuál es, cuál será el resultado de las investigaciones y cómo comienza el juicio y cuáles son los demandantes y cómo se desarrolla todo esto y al final cuál será la sentencia en contra de Mike Jeffries que por fin comienzan a caer los miembros de la élite de la que todo el mundo habla porque Mike Jeffries, como les repito, es socio del ex Wexler y Wexler era socio de Jeffrey Exler, así que todo eso está conectado por ese lado. O sea, increíble cómo estamos llenos de monstruos en nuestro entorno, ¿ah? Bueno, siempre lo supimos por rumores, por rumores, siempre lo supimos, los modelos terminan, ¿sabes? Mira Naomi, cuando el río suena es porque piedras trae. Mira lo que pasa. Ah, vamos a cerrar hablando del caso de, antes que se me olvide, Liam Payne, Liam Payne, pero mira esta conexión. Liam Payne en algún momento habló que él había conocido a Vosdari y a Jaycee. Lo vimos en una entrevista hace, cuando, bueno, desgraciadamente falleció. Él decía cuando le dio la mano a Vosdari que había sido el apretón de manos más largo que le habían dado en su vida y que Vosdari se reía de una manera extraña que era lo único que había hecho cuando le dio la mano. Así como serás mío. Y que cuando él iba a saludar a Jaycee en seguridad le metió un empujón y lo lanzó como describió ese momento porque Jaycee tú no puedes saludar, no puedes pegarte de él así como entonces pero un inciso aquí nada más una anécdota rapidito. Esto me recordó una vez que yo estaba en Barcelona en una estaba en una discoteca que estábamos un grupo estaba con Patricia y de repente me dice alguien me dice mira el que está allí era el esposo de la infanta era Urdangarín Iñaki Iñaki no me acuerdo Urdangarín bueno whatever esta persona yo no soy de este tipo de gente que se acerca a la gente para pedir la autora y nada de eso pero yo dije bueno déjame acercarme y saludarlo no sé por qué me dio por allí no hermanito el tipo estaba tomándose algo y de repente voy a acercarme y de repente sentí como que pa 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 yo no hice nada no hice nada ya nada más me voy me voy o sea impedido totalmente yo pensé porque lo vi como que tomando Iñaki Iñaki Urdangarín estaba ahí como tomando con sus amigos y dije bueno déjame acercarme estaba con los amigos con los amigos y los amigos eran los guardaespaldas claro 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 exactamente así le pasó a Liam Payne pero fíjate que él estaba en algún momento en algún momento estuvo saliendo con Naomi Campbell de repente no es que eran parejas aunque dicen que fueron parejas en algún momento salió con Naomi Campbell y Naomi Campbell puede ser la conexión que trajo a Liam Payne hacia Puff Daddy porque se la pasaba en esa fiesta pero Naomi Campbell también estuvo conectada con Jeffrey Epson entonces hablando de modelo si ligamos Mike Jeffrey con que él utilizaba como pantalla las tiendas a ver Columbia and Fitch para cazar talentos y luego meterlos al tráfico sexual lo mismo pudo haber estado haciendo trabajando haciendo eso Naomi Campbell aprovechando toda su fama y toda su conexión con las pasarelas y eso lo hemos escuchado bastante pero ahora estamos viendo las pruebas en este año 2024 de verdad es impresionante comprobarlo ahora que mencionaba Liam Payne pasemos rápidamente para concluir al caso de Liam en Argentina ayer la policía argentina Sergio y amigos allanó el hotel ¿por qué? porque dos de sus empleados fueron los que le vendieron las drogas que consumió a este cantante ex cantante One Direction bueno tenía en su cuerpo cocaína y crack pero también tenía una cosa que le dicen pink cocaine que han aclarado que ese pink cocaine no tiene cocaína sino que son puras drogas sintéticas que tiene exasin metafetamina y benzodiazepina todo eso está en el organismo de Liam Payne y lo que me pareció también extraño es por qué publicaron tan rápido ese informe toxicológico en Estados Unidos eso se tarda como seis meses en ser publicado como ocurrió con Matthew Perry como ocurrió con Matthew Perry entonces lo publicaron rapidísimo lo filtraron la policía dice que ellos no fueron le aseguraron al papá de Liam Payne que estaba en Argentina desde el día siguiente dos días después de su muerte y ha estado recorriendo bueno todos los sitios donde estuvo para hablar con testigos porque él quiere saber exactamente qué fue lo que ocurrió allí o sea cómo fue esa muerte yo aseguraba la semana pasada que solamente con el consumo estas estrellas saben saben porque se asesoran antes de consumir todo ese montón de veneno que se meten saben que si hacen todo eso si consumes pink cocaine con cocaína y con crack ya tú no te quieres despertar o sea si tú te metes en una bañera y le dices a tu asistente como dice un Matthew Perry que te inyecte que te vitamina dos veces el mismo día ya tú sabes que tú no vas tú no vas a salir de esa o en el caso de Whitney Houston entonces Liam Payne es un chico o sea la gente está concentrada en decir si lo empujaron si saltó si se rebaló si era que estaba viendo las estrellas y de repente se quiso lanzar a la piscina pero ahí es donde está el tema el tema está en por qué llegó a ese consumo y llega al consumo por lo siguiente este muchacho es una estrella cosas que a veces nosotros no entendemos pero bueno la mente humana por eso es que el trabajo de los psicólogos es tan importante y antes de hablar de eso quiero que la recomendación es si ustedes tienen algún tipo de problema de depresión de ansiedad que ustedes sepan que va a ser grave uno no se pueden conectar con el mundo de las drogas y dos tienen que pedir ayuda profesional porque ningún novio novia exnovio esposa por sí mismo solo los va a ayudar o sea si ustedes no tienen un equipo y toda esta gente es millonaria este caballero gritaba en el lobby te voy a pagar 20 mil porque yo soy bueno y me gusta ayudar a la gente en mi cuenta de 55 millones de dólares dicen testigos que él decía eso en el lobby de casa azul el amigo más de un perro tenía 100 millones de dólares en la cuenta 150 millones de dólares en la cuenta entonces tienen suficiente dinero para contratar un equipo profesional que tenga dos tres psicólogos y el equipo profesional que sea para sacarlos de ahí y si pueden salir de ahí de esa manera pero no es lo que hacen entonces ¿qué le pasaba a Matthew ¿qué le pasaba a Liam Payne en el hotel? 16 años Liam Payne fue firmado por la isquera que está aquí en Los Ángeles llamada Capitol Records su edificio está en la avenida Vine y Hollywood un edificio súper 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 Hollywood bueno esa isquera fue adquirida por Universal Music Group Universal Music Group este mes de octubre tomó la decisión de cancelar el contrato con Liam Payne eso le estaba pasando y no solamente canceló el contrato con Liam Payne cosa que no sabíamos cuando hablábamos el viernes pasado o yo no lo sabía no solamente cancelaron el contrato sino que cancelaron el lanzamiento del disco que ahora sí lo van a lanzar y Universal Music Group y su subsidiaria absorbida por ellos Capital Records le pasaba eso pero además le pasaba que él no podía devolverse a Estados Unidos porque le habían cancelado la visa parece que le habían cancelado la visa por consumo de droga o por relación con consumo de droga entonces su visa estaba cancelada no se podía devolver con la novia por eso se había quedado más días en Los Ángeles ojo esta información extra en Argentina perdón información extraoficial que tiene que comprobarse con la investigación no estoy en Argentina pero bueno es lo que has obtenido es lo que hemos investigado entonces le cancelaron la visa ah bueno decía que este muchacho es una estrella pero súper depresivo hemos revisado muchas entrevistas donde él hablaba de que le tenían tanto miedo al éxito como al fracaso cuando estaba dentro de One Direction dijo que había tratado de atentar contra su vida por lo mismo porque era muy depresivo porque comenzó su carrera musical desde los 14 16 años y que la soledad de ser una superestrella es muy complicada porque cuando tú viajas a una ciudad yo perdón te comentaba que los había visto saliendo de un concierto no puedes ir al 7-Eleven a comprar nada papá porque vas a colapsar toda la calle no te dejan salir porque colapsa o sea hay 10.000 personas afuera cantando tus canciones cuando estabas en un hotel entonces esa soledad lo hizo ver que el minibar era su mejor compañero y ahí fue cuando se conectó primero con el alcoholismo y luego con el mundo de las drogas y con este montón de cocteles horribles que se metió pero otra cosa que quiero decir y es lo siguiente Justin Bieber y el ejemplo de Jaden Smith y como ellos se transformaron de esos hermosos simpáticos niñitos cantantes super estrellas lo simpático lo lindo que se veía Jaden en la película en la película hasta Karate Kid pero antes en como se llamaba la película el papá que se hubiera nominado al Oscar este bueno en esa el pursuit of happiness exactamente el pursuit of happiness luego vemos la transformación de como las drogas cuando viene la adolescencia ellos no solamente se transforman físicamente y les cambia la voz y les cambia su aspecto en el caso de menudo también lo podemos ver sino que todos estos abusadores sexuales los conectan por el mundo de las drogas para poder dominar así lo hizo Mike Jeffrey así lo hizo así lo hizo Bob Dal así lo hace pero así lo hizo antes el manager de Héctor Lavoe con Héctor Lavoe a él le pasó igual es decir lo conecta con el mundo de las drogas le inyectan ellos mismos las drogas para poder dominarlos ahí tienen a Justin Bieber también en las mismas condiciones prácticamente que Liam Payne él mismo ha dicho él mismo ha dicho que la que le salvó la vida ha sido la esposa es decir que en algún momento nos enteraremos de que ha tratado de atentar contra su vida Justin Bieber entonces el consejo en primer lugar estar alejado alejado siempre del mundo de las drogas no es cool no es cool para nada y terminas de esta forma con tu carrera con tu familia destrozando todo lo que has trabajado y en segundo lugar ayuda profesional para todas las personas que están en medio de una depresión o tienen esas características como como en la personalidad de Liam que era súper depresivo una cosa que es inexplicable ser tan talentoso y ser tan depresivo de repente una cosa viene con la otra bueno no no necesariamente pero pero puede influir o sea no sé si es la soledad de la carrera te despegan de tus papás sentir que tus papás son niños que comienzan a vivir cosas que no son de niños entonces claro absolutamente absolutamente el caso de Justin Bieber por ejemplo viene de una familia absolutamente disfuncional con una mamá que era adicta alcohólica que termina publicando sus videos poniéndolo a trabajar en la calle para obtener primero propina y luego cuando publica en en youtube sus videos bueno se lo deja ahí se lo da a a a Scooter Brown para que Scooter Brown maneje su carrera pero Scooter Brown se lo lleva a Usher y luego a a a Pufnari y les quería decir algo ayer se comenzó a hablar de que aquí en Los Ángeles gente muy cercana a Justin Bieber está diciendo que en este momento él quiere demandar a sus managers y los managers actuales le están recomendando que no lo haga porque en estos momentos él está en la, está sobre una tabla de surf en medio del caso de Pop Darius o sea, él es una de las estrellas más visibles. O sea, no es el momento para hacerlo. No es el momento, pero te voy a contar algo, les voy a contar algo para que tomen este dato que va a salir del juicio de Pop Darius y que todos nos vamos a quedar locos ¿Ustedes vieron que esta semana ustedes vieron las condiciones, que no voy a decir cuáles son, simplemente ustedes las vieron, las condiciones en las que está Britney Spears, ¿verdad? Sí, sí, sí Britney Spears, que se casó con ella misma, miren los ojos a esa muchacha o sea, con Britney Spears acabaron sus papás y una manager business manager que se llama Lou Taylor, Lou Taylor ¿Cierto? Ok Lou Taylor es parte del equipo de Scooter Brown Ok Scooter Brown y Lou Taylor también eran los managers de Justin Bieber y Lou Taylor va a aparecer en el caso de Pop Daddy porque tengo que investigar más Lou Taylor parece que era socia de Pop Daddy y parece que la compañía en la que está aparece el nombre de Lou Taylor es la dueña de la mansión de Los Ángeles de Pop Daddy lo que podría significar lo siguiente Britney Spears tenías un fideicomiso de 600 millones de dólares y ya, con esto me despido un fideicomiso de 600 millones de dólares y ese fideicomiso fue manejado por su hermana J.B. Lee Spears y por su business manager entonces se dice que fue depositado en cuentas como por ejemplo que podría haber sido depositado en cuentas como de Kim Kardashian y sus hermanas y que y que han malversado esos fondos de Britney pero Justin Bieber está diciendo que los quiere demandar es decir también malversaron el dinero de Justin Bieber y es la misma persona es la misma Lou Taylor así que todo eso podría estar conectado en los próximos días tenemos aquí el 5 de mayo para investigar los queridos seres wow no sé que 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 mundo vale que mundo bueno menos mal que yo no estoy en ese mundo Víctor gracias gracias por toda la información de hoy de verdad un fuerte abrazo seguimos en contacto y gracias por haber investigado bastante porque cada caso tiene de verdad sus toquecitos pero bueno seguimos conversando un fuerte abrazo y pendientes de de lo que está pasando en el mundo del espectáculo bueno ahora vamos a tener que estar más pendientes de Britney y de Justin de Britney de Bob Darie de Mike Jeffries y de los hermanos Menendez nada más y nada menos nada más fíjense mucho bendición gracias Robert feliz feliz fin de semana gracias por ver ¡Gracias!